No puedo creer que no haya grabado nada En verdad Estoy muy enojada Estoy... ¡Ay! Es como si me estuviera depilando con cera ¡Ja, ja, ja! Hola chicas y chicos ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Espero que se encuentren súper bien Si no me conoces, me presento, mi nombre es Patricia, o Pati, Patito, Patita Como me quieras decir en verdad, o Pat Como dicen mis amigas El día de hoy, aparte de que estoy con rulos Vamos a usar el video de la mascarilla De los puntos negros, como habrán visto en el título De la parte de abajo Se los debía como hace tres videos Bueno, acá tengo las tres mascarillas Si ahorita me veo maquillada, solamente tengo corrector Las cejas y labial No tengo base ni nada por el estilo Porque obviamente me lo quiero poner en la parte de acá y acá Si ustedes me conocen, saben que yo no sufro de acné Lo que yo siempre tengo son puntos blancos Siempre me he dado cuenta que tengo bastantes acá Y siempre he querido probar esto hace tiempo Siempre he querido probar esto hace tiempo Porque quiero ver si me funciona Porque según los videos sí saca los puntos Pero quiero probármelo en sí, en toda la cara Así que vamos a comenzar por esta parte Y luego vamos a ver si me lo termino de aplicar en toda la cara Me voy a morir Chicas Me voy a morir Me apliqué la mascarilla Y según yo estaba grabando el video Pero no estaba grabando Y les juro que fue ahí Me enojada Estoy muy enojada, chicas Pero bueno, en fin Les contaba que ya no quedaba nada Estoy muy enojada Pero bueno, chicas Solamente era la aplicación de la mascarilla La que les estaba mostrando Este es el resultado de cómo está ahorita Como les dije Cuando me la apliqué por la parte de acá Sí me ardeían un poco los ojos El olor de la mascarilla no es para nada Para nada fuerte Huele como una mascarilla normal Lo que les quiero decir es que sí me he suciado las manos Como pueden ver aplicándomela Y esto está como pegajoso Parece una goma Esas gomas líquidas Las blancas Como les dije vamos a esperar 20 minutos 15 minutos O sea que esto se seque Y luego vamos a ver Si saca o no saca los puntos negros Ya estoy sintiendo La cara un poquito tirante Y bueno Esperemos Mientras tanto voy a estar en Instagram No se olviden de seguirme en Instagram Se los voy a poner por acá O Snapchat Bueno chicas Ahora sí que ya paso bastante tiempo con esta cosa Ni siquiera puedo hablar bien Voy a retirarlo Y tengo miedo Vamos a ver si funciona o no funciona Voy a hacerles como un pequeño zoom Para ver si esto funciona Tengo miedo en verdad Tengo miedo A lo que pueda pasar Suceder en estos momentos No sé con qué parte empezar No sé por dónde jalarlo Ay no sé chicos Tengo miedo Tengo miedo Ah miren Acá ya se abrió Voy a sacarlo Ay es que Ok desde acá Ay Ok esto jala pelo este facial Au 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 Jala pelo facial O sea Estoy Ay Es como si me estuviera Peleando con cera Tal cual Ok Y ahora quedo con esto Estoy tratando de ver mis pelos faciales Ok Chicas Esto Si se observa que está rojo Ay ya Esto lo voy a quitar con agua Ay Mirenme la cara Está roja Ok A esta parte Les voy a hacer como Un pequeño zoom Ok Creo que lo voy a sacar Contra esta dirección Porque Ay Ay Me duele Ah 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 Ay 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 Oh my gosh No se imaginan No se imaginan Cuanto vello facial Me ha quitado Es impresionante La cantidad de vello facial Ahí están como que Algunos puntos blancos Pero La mayoría son vello facial Vean esos pelitos bebés No se imaginan Cuanto me está doliendo La cara ahorita Y no sé si está roja Si está roja acá Ay Qué horror Qué horror Ay Ay Según lo que yo puedo apreciar No ha quitado los puntitos Completamente Bueno Ahora falta esta parte De acá Ay Dios mío Voy a llorar Bueno Como puedo observar La cara aún está un poco roja En verdad Debe estar irritada Y lo que ha quedado Me lo voy a tratar de quitar Con un poco de agua Porque Tengo miedo Así que ya vuelvo con el video Todo eso es vello facial Me ha quitado todo eso Me duele Y bueno chicas Esta es mi experiencia Utilizando estas mascarillas Si me retiró Algunos puntitos blancos Que tenía acá y acá Pero no completamente todos Me dejó la piel Digamos que Un poco suave Tampoco es como que wow Si me dolió bastante Porque me retiró Bastante Bastante Vello facial No todo Pero si una buena cantidad Si tú tienes bastantes Puntos negros Fácil Esto si te lo retira Completamente Espero que les haya gustado Que se hayan reído De mi dolor Aunque si me dolió bastante Si no quieren dolor Solamente aplíquenselo En la parte de acá En la parte de acá Que acá si no duele nada Donde duele es en esta parte Y en la parte de la frente Porque es donde tenemos Más vello facial Pero solamente fue Como que el dolor momentáneo Ahorita Ya no me duele nada Si quieren más videos Así de mascarillas Escríbanlo por favor En la parte de abajo También no se olviden De darle like al video Y de suscribirte Al canal por favor Que ya vamos a llegar A los diez mil Bueno a los nueve Y luego a los diez mil Estamos muy muy cerca Gracias a todos A todos los que se están Suscribiendo En verdad Y si tienes alguna sugerencia De un nuevo video Por favor Escríbanlo en la parte de abajo Que yo de un gusto Lo voy a hacer Ahora si Un besito Bye